¡Hey! Muy buenas chavales, aquí Jonathan Kler comentando en un nuevo gameplay de Mario Kart Tour Y en el día de hoy, como ya tengo completado todas las copas, ¿vale? Hasta que dentro de 12 horas más, pues salgan las copas restantes y demás Pues vamos a ir a lo que va siendo al principio de todo, a la copa Mario ¿Por qué? Pues porque como tengo 3584, por ejemplo, en este Y cada vez que vas avanzando en copa en copa, pues vas mejorando personajes Y lo cual puedes conseguir luego más puntos Así que, por ejemplo, voy a pillarme las que tengan más puntos o más bonificación Con la modalidad de rápido, ¿vale? La dificultad rápida Así que, vamos a ello A ver qué me da el juego, vale Pues vale Así que, a ver si podemos, al menos, intentar llegar en la primera posición Y conseguir más puntos Es lo principal Vale, esto, sí, me lo voy a guardar Para cuando tenga alguno cerquita, como, pues vaya siendo Vale Ahí en ese momento, pero, un poco tarde Vamos Que por 5 milímetros no la he pillado Vale, no se la comió Primera vuelta Estamos en la última Por ahora estamos Uf, cómo ha pasado ese chaval Es que tengo que tener Lo que tengo que tener detrás no es normal, chaval Vale Y nadie Y nadie se la come Porque, claro, como está en modo rápido Aquí, lo que va siendo la Lo que es el juego Controlado Los personajes y demás Es más difícil darles O es más difícil Ganar Y viceversa Y no se lo come ¿Veis? Vale, segundos Está bien Está bien Hemos conseguido Cuatro mil trescientos ochenta y tres Vamos Que todavía habríamos ganado A ver cuánto habríamos ganado entonces Aquí El objetivo es Superar el récord Es el objetivo Exactamente Cuatro mil Trescientos ochenta y tres De Tres mil quinientos ochenta y cuatro Está bien Bonificación por los puntos Y está bien Ese es el objetivo Subir El récord Ese es el El objetivo Vale, mira Parece que por aquí es mejor este Doscientos sesenta y ocho Y dos Cien Dos doce Porque da más bonificación Vale Me lo imaginaba Me lo estaba Me lo estaba viendo Más que otra cosa Pero bueno Vamos A ver si me dejan de reparar En paz Un poco Hombre Sí, pero ¿Sabéis lo que va a pasar con esa Roja? Porque se va a dar la vuelta A todo el mapa Y esa es una de misetas Que claro Ya faltaba por romperse ya Porque vamos Se estaba dando Dios Tienes que no veas Estaba tardando ya lo suyo A ver Que me das Que me das Que me das A ver si las puedo guardar Un poquito más Para adelante Entonces Ahí se las gasto Aquí Una aquí Una aquí Y otra aquí Mira Ya se la han comido Se la han zampado Venga En amarillo En amarillo Ahí está Vamos a dejar eso ahí Y esto de estar Aquí debajo del agua Hostias Tú Corre 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 Antes de que te dé Ahí está Bueno Gracias Por darme esto Esto lo voy tirando ya Es que no Sé para lo que es Sé para lo que es Esperamos Quita cangrejo Vamos Vamos Pues para estar En la modalidad rápida Ha sido bastante fácil Cuatro mil setecientos ochenta Está bien Tío Soy muy fácil Chaval Nice Está bien Ha llegado al límite Diario No voy a conseguir nada Pero bueno Bastante bien Mil 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 Puede que haya Consigido de más Pero está bien Está bastante bien A ver Al circuito de Mario Pues con Toad Este Y el ola Delta 150 Y para adentro Se me lo estaba viendo Lo de la seta Hostias Tú El mono No El mono Por favor no Por favor mono No Pongas El mapa lleno de plátanos Te lo juro Para que no conozca Bueno Para que no se haya establecido el juego Y demás Ese mono que tengo delante Tiene una habilidad ¿Vale? Que empieza A poner La cascada de plátano Por todas partes En el mapa Por todas partes Empieza a llenar Pero vamos Que da gusto El niño Venga Aprovecha la recta Chaval Vamos por aquí Ahí estamos Dos platanitos Ángel se lo va a zampar Así se la puedo Uff Vamos derrapa 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 Si o que Me lo he comido Lo mismo No Ahí está Gracias El que lo haya tirado Pues si no fuera Porque lo han tirado No hubiera ganado Primero Se podría decir Que he tenido Un montón de suerte Ahí chaval He tenido suerte Y el objetivo Del gameplay Ha sido Ha sido cumplido Hemos superado Los records ¿Vale? Así que lo hemos Superado Bastante bien Lo hemos Subido Bastante bien Así que chavales Hasta aquí El gameplay de hoy Al menos que Espero que os haya gustado Hemos superado Los records La salida Arrolladora Está al máximo Es el 15 Así que Está bastante bien Hemos cumplido El objetivo Y Bastante contento Así que chavales Espero que os haya gustado El gameplay Al menos Habéis visto Como es la temática Del juego Para los que hayan Jugado a Mario Kart Y demás Ya lo sabéis Pero los controles Son un poco raros La verdad Eso hay que Hay que decirlo Son un poco raros Así que La configuración Que la tengo puesta ¿Vale? Como estáis viendo Derrape manual Y volante inteligente Es lo que tengo Menos lo del control El movimiento Es los ajustes Que tengo yo puestos Así que Lo he dicho Que si os ha gustado Deja un like Me gusta enormemente Y suscríbete al canal Que es gratis Y encima Así que Al menos Apoyáis al canal Así que Hasta la próxima Y chao chao Y chao chao